Música Que no nos avisó Mareli como estas? Mareli como estas? Mareli como estas? Bueno, buenos días para todos, gracias por estar aquí Sinceramente fue inesperado, yo realmente llegué a Colombia de vacaciones Tenía un mes y 20 días de vacaciones En el mes y 15 días recibí la llamada de Liliana Zapata Fui muy sincera con ella, yo tenía varias propuestas Fui yo quien rescindí mi contrato, pero aún así yo tenía un año de contrato más en Pues estaba todavía alineada con la Sampdoria hasta 2024 Y se lo dije que pues en estos momentos era bastante complicado Tenía otras propuestas en Italia y en Estados Unidos Así que pues yo le dije que no veía mi llegada a Colombia muy cercana todavía En cuestión de 3, 4 días fue ella misma solucionando todas las cosas Así que me di la oportunidad de venir Simplemente me invitaron a la sede una semana antes de firmar Me gustó muchísimo el proyecto Pues estuve con los profes también Con el míster, estuve aquí con René, con el profe Maturana Me hablaron muy bien, así que con el presidente Y pues bueno, me fue gustando cada vez el proyecto Que es también a largo plazo Yo sé que la gente quiere absolutamente todo de una vez Nacional ha venido invirtiéndole Pero seriamente estamos hablando de un año para acá En el que cuando hicieron esta coalición con formas íntimas Pues fue un avance enorme el que tuvo el fútbol aquí antioqueño Entonces pues bueno, apenas llevan un año en el proceso Y yo lo que sí les dije a ellos, a Lilo, a Jaime, nuestro gerente Es que si realmente decidía venirme aquí Es porque estaba segura de que Nacional no me iba a acabar el proyecto en 4 meses Y que iba a ser un proyecto a largo plazo Así que sí quedarme para la Copa Libertadores y para la Liga el próximo año Hola Yoreli, acá Jamie Sierra del Dario Primero preguntarte por qué cortar el ciclo en Italia Por qué esa decisión Y cuánto tiempo esperas quedarte en el fútbol colombiano Y si hay de pronto hoy algo de nostalgia Por el partido que se juega esta noche, la selección Estar ahí, qué sensaciones hay con el Mundial Sinceramente no pensaba cortar Perdón, qué pena, cómo estás No pensaba cortar el ciclo en Italia Lo que te digo, yo terminé siendo la máxima asistidora de la Serie A En el once ideal de la Serie A Tenía propuestas desde diciembre Tuve unas propuestas muy interesantes con la Roma, con el Milan Finalmente no se concretaron porque debía ir a préstamo Y la Sampdoria no estaba pasando por un buen momento ni económico Por el tema del equipo masculino Que lastimosamente se descendió Y bueno, decidieron no darme a préstamo Eso ya no dependía de mí Sino de la Sampdoria como tal Y al finalizar este contrato Realmente el club nos habló Que iba a estar bastante difícil el año Porque se empezaba desde la Serie B El equipo se alcanzó a declarar en quiebra Recogió el bono, la ayuda Se me fue la palabra Y pues con eso intentaron salvar como el equipo Así que no es un secreto Que igual el fútbol femenino depende mucho del equipo masculino Así que era decisión mía Y yo realmente decidí terminar ahí Porque tenía otras opciones Yo del fútbol femenino colombiano Estaba completamente perdida Desde que pasaron pues bueno Todas estas cosas personales Y yo no tenía ni idea que la Copa era en Colombia Cuando empezó todo el proceso con Lilo De estar hablando con Liliana Con formas íntimas Acercarme a Nacional Ellas mismas me dijeron Va a ser en Colombia Es tu oportunidad Puedes volver acá Y bueno, sinceramente Lo que más a mí me ilusionó Era que la Copa Libertadores Se juegue acá en Colombia Ah, perdón Con lo del partido Bueno, pues Soy un ser humano Es obvio que Que se siente un poco La La ausencia La edad Y el tiempo Te va enseñando A madurar ciertas cosas A aprender A que la vida Se lleve otras Que todo el mundo quisiera Estar ahí Sé que Por cuestiones de la vida Y tengo tranquilidad Que no fue por cuestiones Atléticas O futbolísticas Que no estoy ahí Así que por lo menos Eso me deja dormir tranquila Tengo muy buenas amigas ahí Especialmente Pues mi socia Mi parcera de toda la vida Así que yo le deseo A ella Daniela Montoya Y pues a todo el equipo Que pues que hagan lo mejor posible Tom Paila se está apoyando Desde la federación Se les dio un apoyo Y un respaldo muy grande Para este ciclo Este mundial Así que espero pues Ellas puedan sacar los resultados Que todo el mundo está esperando Yorely buenos días Primero bienvenida A Atlético Nacional Lo segundo Creemos que el jueves Usted sabe cumpleaños Y ha jugado una liga Ha jugado en varias ligas Importantes del mundo Pero le preocupa Que la competencia interna De nuestro país Sea tan poca Pero a qué te refieres Al torneo interno De Colombia La liga colombiana La liga Sí Sí bueno Por eso lo que te decía Una de las mis preocupaciones Cuando empezaron los acercamientos Con formas íntimas Y con Nacional Era ese Que a mí me preocupa Yo vengo acostumbrada A jugar Tres campeonatos al año Y son once No, no once meses Con la pretemporada Son diez meses Pues de competencia Nueve meses de competencia Un mes de pretemporada Nosotros pues jugamos Liga, Copa Y bueno Los equipos Pues los que van adelante Los que juegan Champions Entonces Pues jugar cuatro meses Entonces hay una diferencia Muy grande El ritmo también baja muchísimo Pero en este caso Estamos hablando Que Nacional va a tener Competencia todo el año Y precisamente Pues por eso Me decidí Por el proyecto Y porque Como jugadora Debes buscar En dónde vas a tener Ritmo de juego En todo momento Porque pues de nada Te sirve estar buscando Salarios O un trabajo estable Por un año Si realmente Pues vas a trabajar Cuatro meses Entonces pues Con Nacional En este año Estamos buscando La Libertadores Tenemos la liga El próximo año Que no se sabe Cómo va a ser la liga Pero independiente De cómo sea El objetivo nacional Será buscar De nuevo El cupo A Libertadores 24 Yoreli Buenas tardes Johnny San Pedro De Nacional Espacio Y la tertulia Erdolaga Quería preguntarte ¿Qué liga dejaste En Italia? ¿Qué tipo de liga? En cuanto a infraestructura Y nivel Y qué liga Te estás encontrando Acá en Colombia Después de tu regreso Cómo la encontrás En cuanto a nivel En cuanto a calidad técnica Del material Que hay acá En nuestro fútbol Gracias Si te soy sincera No te tengo una respuesta Porque fue muy poco Los partidos Que vi de esta liga Y no porque No me interesara O sea realmente Cuando son en la noche Estamos hablando Tres de la mañana De Italia Yo al otro día Pues me levantaba A entrenar Entonces vi Como dos Cuando Daniela Me mandaba el link Y la vi jugar Cuando los partidos Fueron temprano Pero Si te refieres Al tiempo Lo que te digo O sea no sé Ni siquiera Cómo va a ser La liga El próximo año Sé que les han prometido Desde hace Tres, cuatro años Que la liga Finalmente va a ser Larga Todos los años Pues no se ha logrado Hacer así Entonces No tendría una respuesta Con respecto A la comparación En Italia Como te dije Nosotros Se empieza Pretemporada Ahorita Es que de hecho Debía presentarme Ahorita a finales De julio Y se empezaba En agosto Este año Es más retrasada La liga Por el tema De la copa del mundo Pero el campeonato Empezaba a inicios De septiembre Y se va hasta mayo Pero en ningún momento Pues hay para En diciembre No tenemos para Pero en mayo Si se tiene Siempre un descanso De mes y medio Casi dos meses larguitos Bueno El nivel Es diferente Nosotros somos Muchísimo más técnicos Eso no va a cambiar Desde años De años Que yo empecé A jugar fútbol Allá es muchísimo Más físico Se ha combinado Mucho con el tema Argentino Entonces ya es Muy técnico Pero es 70% físico Físico Los entrenamientos Son físicos Desde cuando juega Nosotras que jugamos En el campo No es como acá Que te buscan El espacio corto Tú estás en el campo Y tienes que buscar El espacio largo La lateral La volante abierta El ala Que le dicen allá Que te va corriendo Pelota quieta Es una de las cosas Más importantes Para ellos Son muy fuertes De cabeza En el juego aéreo Entonces es Pues es bastante Diferente a lo nuestro Sé que ahorita De hecho me toca Pues acostumbrarme De nuevo Al juego Aquí nuestro Y adaptarme A lo que quiere Nacional Yoreli Buenos días Bienvenida Mucho gusto Susana De RCN Te pregunto Ya llevas Tres entrenamientos Acá en Nacional Que han podido hablar El objetivo ahorita Es Copa Libertadores Una copa que conoces Que has ganado Y que ahora tenemos En casa Entonces ¿Cómo se está preparando El equipo Al margen de Pues de no tener competencia Que puede influir Mucho en la preparación Y preguntarte también Por Daniela Montoya Tú le dices Tu socia Volver a jugar Con ella ¿Qué sentimientos Se trae Y si ella También influyó En tu llegada A Atlético Nacional? Bueno Desde el primer día Cuando hablé Con el míster Lo primero Que me dijeron Es que el objetivo De Nacional Es jugar Seis partidos Así que yo ya Lo tengo claro En mi mente Tenemos que jugar Seis partidos Tres de primera ronda Cuarto Semifinal Y bueno A partir de la semifinal Obviamente hay el sexto Sí o sí Pero esperamos Que ese sexto Sea hacia la final Y pues no hacia Hacia terceros Y cuartos Así que si El objetivo de él Fue de un inicio Meternos en la cabeza Que eran seis partidos Tenemos que trabajar Muy fuerte Para lograrlo Tener la copa En Colombia Pues es Un plus Pero a la vez Yo siempre he sabido Que es una responsabilidad Muy grande Porque así vas a tener Esa exigencia La gente te va a exigir Muchísimo más No es lo mismo Cuando tú la juegas En otro país Sé que esperamos También tener El acompañamiento De la gente Y bueno A nacional Obviamente en especial Pero hablo más En el fútbol En este caso Que se acompañe Donde tenga que jugar Santa Fe Donde tenga que jugar América Y pues donde estemos Nosotras Para que el fútbol Femenino Pues a nivel De Sudamérica Siga sobresaliendo Sí influyó Daniela Montoya Debo decir la verdad Y se lo dije A ella Antes de que se acercara Liliana Zapata Se acercó Fue Daniela Montoya Y le dije a ella Que no Que en mis planes No estaba Pasaron dos Tres días Daniela me volvió A llamar Con su diferencia De horario Me dijo que lo pensara Que la volviera A acompañar En un momento Cuando nos separaron Futbolísticamente Nos prometimos Que antes de retirarnos Uno de los sueños De las dos Era volver a jugar juntas Y ella siempre me decía Y me escribía Yo creo que Que me voy a retirar Y no se va a cumplir Ese sueño Yo creo que me voy a retirar Y yo le decía No, espérate Que te faltan años Te faltan años todavía Y me dice Daniela Que creía que no iba Pues que no me iba A alcanzar a esperar Así que ella me dijo Muchas veces Piénsalo, piénsalo Podemos volver a cumplir Esa promesa En esas pues llegó Liliana Se acercaron muy bien Y bueno La propuesta fue muy buena La oferta de Nacional En el tema Del equipo De mantener una base De tener jugadoras jóvenes De irlas proyectando También hacia Hacia esa mirada De llegar a unas elecciones mayores Pues para mí Era muy importante Y bueno Así que realmente Sí fue una pieza importante Para que lo pensara Hola Yoreli Mucho gusto José Luis Alarcón De ESPN Dos cositas rápidas Primero su vinculación Por cuánto tiempo Es con Atlético Nacional Y la segunda Si bien de pronto No se puede hacer Un análisis concreto De cómo ve hoy Al fútbol colombiano Sí que Yoreli Rincón Llega a comparación A la que se fue ¿Qué le va a aportar Justamente no solamente Al Atlético Nacional Y a formas íntimas Sino también al fútbol colombiano Que viene en ese crecimiento? Bueno con respecto A la primera No estoy autorizada Para decirte esos temas Se tocaría hablar Directamente con ellos Lo que sí sé Es que bueno Si voy a estar Algún buen rato por acá La Yoreli Bueno yo creo que Igual me he visto La misma Que alcanzaron a ver Antes de irme Copa Libertadores Siempre me he caracterizado Por mi Por mi talante Dentro del campo Ese berraquero Eso que le dicen Del santandereano Que como decimos nosotros No vamos un paso atrás Así que para mí No existe un rival más fuerte No existe una pelota perdida Yo desde pequeña Siempre juego a ganar Así que a mí No me interesa Pues quien está al frente Si te soy sincera Es un reto muy grande Para venir aquí Yo vengo a demostrar Quién soy Quién he sido Y a demostrar Que sigo siendo Esa jugadora Que en algún momento Se han querido ocultar Yoreli buenos días Igualmente para todos En este tema de balances Te han preguntado mucho De cómo llegas Del fútbol colombiano Yo quiero preguntarte Por nacional Qué estructura encontraste Qué equipo encontraste Porque has hablado De tus conversaciones Con el mister Con el gerente Con Liliana Y si te ha sorprendido Un poco Pues el tema nacional Y su apuesta ahora Tan fuerte Con formas íntimas Que es una institución Que conoces hace mucho tiempo Gracias Si te soy sincera Que muy sorprendida Del respeto Que existe acá No suele suceder Yo que te digo He recorrido todas las partes Del mundo Y siempre está separado El masculino Del femenino Y así te digan Que están apoyando El femenino De puertas para adentro Nosotros Nosotras pues Sabemos que hay una diferencia El femenino Normalmente no se puede Llegar en las horas Que están los hombres El primer equipo No puede utilizar Los espacios Donde está el primer equipo Como que no se puede Acercar al primer equipo A menos que tengas Un respectivo permiso Por parte De arriba Y yo llegué aquí Absolutamente Todo éramos iguales Y a mí eso me sorprendió Inclusive lo pregunté Varias veces Y mi pregunta Pues sí Porque lo he vivido En muchísimos clubes Mi pregunta fue O sea Nosotros podemos ir Al gimnasio normal Podemos utilizar Las zonas húmedas normal Podemos usar El restaurante normal Y me decían Es que aquí El masculino Con el femenino El primer equipo Son completamente iguales Estamos muchas veces En el gimnasio Y entran Los jugadores Nos dan la mano Nos dan el beso El abrazo Podemos venir Y saludarlos Separan de lo que Estén haciendo Para saludarnos El míster de los hombres En todo momento Entra a nuestros Entrenamientos A saludarnos Así que Realmente te sientes Parte de la institución Y sientes que Que sí está cambiando O sea La cosa sí está dando La vuelta Y finalmente Estamos obteniendo Ese espacio Que tanto habíamos querido En algún momento Y pues yo pienso Que lo estoy viviendo En este momento En nacional Muchas gracias Llore ¡Suscríbete!